Cuando hablamos de hacer dinero en línea, una de las primeras barreras que todos quieren superar es por lo menos hacer unos 150 dólares diarios de forma constante. Y en este video te voy a explicar las 7 estrategias de cómo tú puedas hacer que esto suceda todos los días. Y además también voy a explicarte cada parte del proceso para que tengas total entendimiento y que simplemente lo puedas aprovechar. Yo vengo trabajando online ya hace algunos años y he tenido la fortuna de aprender estrategias de gente que factura muchísimo dinero. Y es por eso que te quiero decir qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Ahora mismo yo y algunos de mis estudiantes tenemos la fortuna de haber sobrepasado los mil dólares diarios. Esto ha tomado tiempo, entendimiento, pero es totalmente posible. Y si otras personas pueden, obviamente tú también lo puedes hacer. Y el método número uno de cómo hacer 150 dólares diarios tenemos a canales tipo nicho de YouTube. Son canales que tú no tienes que seguir en cámara. Esta es la manera con la cual yo empecé dentro del mundo digital. Comencé a crear canales tipo nicho donde yo no salía dentro de ellos. Comencé a hacer yo mismo todo el proceso porque es importante que tú sepas exactamente cómo funciona todo esto de aquí. Comencé a crear canales de animales, por ejemplo, Tigre versus León. Comencé a hacer canales de los top 10 más, etc. Y la idea era obviamente atraer al mayor número de vistas y de suscriptores creando un contenido que realmente funcione dentro de la industria. Y digamos que tú haces la optimización de tus videos tal cual como yo enseño y también utilizas simplemente de la forma correcta que hay que hacerlo. Y esto de aquí obtienes tú 250 vistas diarias por cada uno de tus videos. Obviamente esto no pasa porque todos los videos son completamente distintos. Es más, el 90% de todas las visualizaciones de dentro de tu canal de YouTube solamente va a venir del 10% de tus videos. Pero digamos que tú haces un promedio de 250 vistas en cada uno de tus videos con un CPM de 10 dólares por cada mil visualizaciones. El CPM es cuánto paga YouTube a nosotros como creadores de contenidos por cada mil visualizaciones. Y aquí ellos ponen anuncios publicitarios dentro de nuestros videos. Esto nos da como resultado que cada uno de los videos está siendo 2 dólares con 50 cada día. Y si multiplicamos ese número por los 60 videos que tenemos ya subidos dentro de la plataforma, ¡boom! Nos da 150 dólares diarios. Y aquí es en donde la magia de YouTube comienza a pasar. Porque empieza pequeño como una bola de nieve, pero siempre va creciendo, dando vuelta hasta un punto en que ya se hace gigante, se hace grande. Para poder realmente lograr que esto suceda de la forma correcta, debemos crear contenido que realmente funcione. Contenido de valor. Ir mejorando todo el tiempo el contenido que estamos lanzando en la plataforma. Y siempre ir viendo cuáles son las tendencias para nosotros tratar de simplemente ir con la ola y estar dentro del mercado. Y mi recomendación como negocio es que tú entiendas cada parte del proceso. Todo en la vida es estrategia. En YouTube hay mucha estrategia en cada parte del proceso. No es difícil, pero tú tienes que entender porque este es un negocio. Este es tu tiempo y es tu inversión. Y debes saber exactamente cómo funciona. De aquí la forma inteligente es que como tú ya sabes todo exactamente cómo funciona, que tú puedes contratar un equipo que ellos se encarguen de hacer absolutamente todo el proceso de creación de contenido de tus canales. En donde tu único trabajo simplemente es poner las ideas de videos que tú quieres para cada uno de tus canales y que tu equipo se encargue simplemente de la producción. Obviamente ellos ya deben saber qué tipo y qué calidad tú estás mínimo pidiendo para que eso de aquí comience a funcionar. Seguramente como he visto en el comentario, no me van a decir, pero Luis, 10 dólares de CPM nadie paga dentro de Latinoamérica. Nadie en mercado español te paga. Claro que sí. Todo va a depender simplemente del tipo de la industria que tú estés, del tipo y el contenido que tú produzcas, de la duración del contenido que tú hagas, de la calidad de producción, de la calidad de optimización que tú puedas hacer. Todos estos puntos van a hacer que simplemente el algoritmo entienda qué es lo que tú estás haciendo. Y no es lo mismo crear contenido de animales, el cual es mucho más viral. Hay que crear, por ejemplo, un canal de finanzas, de bienes raíces, de inversiones. Cuando este canal de finanzas, de inversiones, comienza a crecer y comienza a generar tráfico todo el tiempo, esas visualizaciones valen mucho más que el de un canal de animales. Obviamente este va a tener muchas más vistas, pero este de acá, al rato que crece, es mucho más poderosa a la larga. Entonces yo vi en los comentarios que algunas personas dicen, pero máximo en el mercado latino, en español, paga un dólar a dos dólares por cada mil visualizaciones. Ingresando a YouTube Studio, quiero mostrarles, por ejemplo, cómo este video de aquí tengo un CPM de 18 con 20 dólares. Este otro video tengo un CPM de 10 con 81 y me ha generado casi mil dólares. Y este otro video tiene un CPM de 18 con 05. Y en uno de mis canales tipo nicho de tecnología, tengo videos que sobrepasan los 25 y 30 dólares de CPM. Todo depende exactamente de qué tema vas tú a hablar y sobre eso YouTube te va a pagar. Es importante que entendamos que esta variación de precios tiene una lógica, porque la audiencia que ve, por ejemplo, canales de chistes, de miedos, de animales, es una audiencia popular. Todo el mundo quiere ver un chiste. Entonces realmente van a pasar un rato bien, pero no tienen ningún tipo de intención de hacer una compra o de estudiar o algo en específico. En cambio, la gente que ve, por ejemplo, un canal de bienes raíces. ¿Quién ve bienes raíces? Gente que quiere aprender, coger un curso para hacer inversiones. Alguien que quiere comprar una propiedad, que quiere entender qué es lo que está pasando en el mercado. Y son industrias que mueven muchísimo dinero. Ahora la pregunta es, pero Luis, ¿cuáles son las industrias que yo puedo simplemente generar mucho más dinero dentro de YouTube? Y aquí te los cuento. Finanzas, hacer dinero en línea, tecnología, salud, inversiones, viajes, temas legales, seguros, maquillaje, marketing, bienes raíces, carros y películas. Entonces la forma que funcionan los canales tipo nicho es simplemente encontrar una buena industria, sacar unas buenas ideas de videos, crear, hacer la producción de estos de aquí, hacer una buena optimización y simplemente hacer un sistema. Y esto comience a trabajar de forma automática. Aquí lo importante es ser muy inteligente, escogiendo los temas y haciendo la producción de estos de aquí. Porque debemos pensar cómo creamos contenido evergreen. ¿Qué significa evergreen? Significa forevergreen. O en pocas palabras, que tus videos nunca dejen de funcionar. Que simplemente por más de que pase el tiempo y los años, la gente quiera seguir viendo temas específicos como los que tú produces. Que te produzcan dinero de aquí a décadas en el futuro. Quiere decir que esto de aquí son semillas que tú vas a plantar y que todo el tiempo, desde tu primer video, vas a seguir generando ingresos por años en el futuro. Es más, yo estoy generando ingresos de los primeros videos cuando yo empecé, hace más de cuatro años atrás. Me siguen generando ingresos dinero todo el tiempo. Y si hacer canales tipo nicho es lo que a ti te interesa, tengo un enredamiento mucho más detallado aquí abajo en la descripción para que puedas dar clic en el enlace. Y pasando al método número dos de cómo hacer 150 dólares diarios, son productos digitales. Pueden ser ebooks, guías, cursos digitales, etc. Cualquier cosa digital que simplemente puedes tú vender a una persona. Y un ejemplo de esto es esta página que se llama Gumroad, donde puedes tú simplemente vender cualquier tipo de guía, ebooks, cursos online, etc. Y tienes toda una distribución en categorías. Y si nos fijamos aquí, por ejemplo, estoy en la sección de copywriters, las personas que quieren aprender cómo hacer dinero dentro de copywriting. Este curso de aquí, de Copywriting Experience, Full Experience Course, cuesta 179.99. Eso es más que 150 dólares diarios. Y si tú puedes generar una venta de estas diarias, vas a estar, créeme, tranquilamente en una muy buena posición. Aquí en la página principal tenemos diferentes categorías. Si quieres, por ejemplo, la parte de fotografía, puedes tú vender aquí cualquier tipo de fotografía. Y créeme, hay empresas que pagan bastante bien. Y para poder hacer que esto realmente pase, debes tú simplemente descubrir qué tipo de problema puedes tú resolver para cierta audiencia. Crear un formato, un curso y empezar a promoverlo todo el tiempo. La idea es que tú generes una venta diaria de tu producto. Y hay cursos y guías que cuestan mucho más que 150 dólares. Aquí el objetivo es que tú te encargues de generar las ventas y mínimo una diaria. Y quiero mostrarles yo un ejemplo de guía que hice para mis inversionistas extranjeros que quieren invertir acá en la Florida en bienes raíces. Esta guía que hice yo, les quiero mostrar, es para inversionistas que están dispuestos a comprar propiedades aquí en el sur de la Florida. Esta guía tiene toda la información que cualquier inversionista quisiera. Tiene todo en detalle, tiene toda la estructura en orden. Explique, por ejemplo, cuáles son las mejores zonas de inversión, cuáles son los procesos de sacar créditos, cuáles son, por ejemplo, la plusvalía que se está obteniendo en diferentes zonas aquí en el sur de la Florida. Y esta guía tiene 28 páginas con toda la información. Sin problema, cualquier inversionista va a pagar 90 dólares, 100 dólares por una guía como esta de aquí. Obviamente, yo preferí soldarlo por gratis y utilizarlo como un lead magnet. Yo doy gratis información a través de un contacto para mis clientes y para poder generar una comunicación directa con ellos. En conclusión, vender productos digitales es extremadamente bueno. Lo que tú tienes que pensar y analizar es para qué eres tú bueno y experto y qué problemas puedes tú resolver a una audiencia en específico. Y aquí la recomendación para que tú puedas generar tráfico y generar ventas todo el tiempo de tu producto digital es definitivamente YouTube. Y para el tercer método de cómo generar más de 150 dólares diarios, este es uno de mis favoritos y es extremadamente poderoso. A mí me ha generado mucho más que 150 dólares diarios, es más, ha generado miles de dólares en un solo día. Y esto es vendiendo cursos digitales. No creas que tienes que ser un experto para poder crear un curso digital o ser el super gurú. Simplemente lo que tú tienes que tener es una experiencia que puedas dar respuesta a una audiencia particular nuevamente y simplemente crear una estructura paso a paso para que ellos puedan aprender lo que tú eres mejor que el resto de las personas. Y para hacerlo prácticamente es una colección de videos que van en orden y muchas veces ni siquiera tienes tú que mostrar tu rostro. Y para poder hacer que esto suceda puedes utilizar plataformas como OBS que es fantástica y es completamente gratis para que puedas hacer la grabación de los videos. Y puedes tú utilizar Google Slides para hacer toda la estructura del curso en orden y grabarlas a través de OBS. Y esta es la página de ventas de Fortune Maker Firmware que es mi curso donde yo enseño paso a paso toda la estructura de cómo generar ingresos en YouTube. Y el curso vale justamente ahora 500 dólares. Aquí mi recomendación es que si tú vas a crear un curso digital trata de hacer una buena investigación de mercado, analiza todo lo que está funcionando, pon todo en orden, sé lo más explícito, genera bastante contenido de valor y la forma en la que tú comunicas a tu audiencia trata de hacerlo de manera sencilla. Que un niño de 9 años realmente pueda entender lo que tú estás diciendo. Aquí es sumamente importante de que las personas sientan el valor de lo que ellos estén pagando y para ti la satisfacción de que sabes de que si ellos lo hacen conscientemente van a tener resultados y que eso puede cambiar el transcurso de su vida. Por ejemplo, en Fortune Maker Firmware tengo aquí más de 87 videos que te van a llevar de la mano paso a paso para que tú puedas tener un entendimiento completo al 100%. Estas son habilidades importantes que tú debes realmente aprender. Y tengo además también bonos. Tienes, por ejemplo, acceso directo al grupo privado del Mastermind donde cualquier duda, pregunta que todos mis estudiantes tengan van a tener una respuesta de inmediato. Eso es importante. Eso es generar valor. Puedes generar, por ejemplo, aquí yo tengo listados de cuáles son los mejores 100 nichos con el CPM más rentables que están pagando. Entonces, tú ahí tienes más certeza y sabes exactamente qué hacer. No estás divagando de decir, pero ¿por qué YouTube me paga o le paga a mi amigo un dólar versus que a ti te paga 20 dólares? Es porque tienes que saber exactamente en qué industrias indagar. Aquí tengo, por ejemplo, listados de ejemplos de canal. O sea, la idea es que tu curso tenga mucha más información de valor. Que la gente sienta que el dinero que ellos tengan invirtiendo realmente es una ganga de toda la información que ellos están recibiendo. Y es por esto y mucho más que Fortune Maker Formula me atrevo a decir que es el mejor curso que existe de YouTube en todo el mercado en español. Porque trata de dar todos los puntos de alguien que no tenga cero experiencia, que se convierta en un experto. Si es que eso es lo que ellos realmente quieren hacer y que tenga resultados de manera inmediata. Esta es la forma en que muchos estudiantes míos facturan más de mil dólares diarios con sus canales. Y así se genera mucho más valor porque además del curso que es completo, tienes todos estos bonos dentro del curso que realmente valen muchísimo más que 497 dólares. Pero como te digo, necesitas tener algún tipo de experiencia que sabes que realmente vas a brindar resultados. Y la mejor forma de venderlo nuevamente es YouTube. Pero si tú sientas de que de pronto no tienes tu conocimiento o no estás listo para realmente crear un curso en línea o que va a tomar mucho tiempo, el cuarto método definitivamente te va a encantar. Y esto es mercados de afiliados. Lo que significa que tú te vas a asociar con una marca, con un producto, un servicio para que tú gestiones todas las ventas de ese curso que sabes que funciona bastante bien dentro del mercado y vas a ganar una comisión por cada venta que tú realices. Aquí la recomendación es que escojas muy bien el producto y que generalmente sobrepases sobre los 500 dólares para que la comisión, el esfuerzo que tú hagas, realmente valga la pena. En mi caso, yo comparto comisión de un 50% con el afiliado que haga una venta de Fortune Maker Formula. Y para poder registrarte es extremadamente fácil. El curso se encuentra ahora mismo en Hotmark y el enlace está justamente aquí en la descripción para que tú puedas ingresar como afiliado. La ventaja de esto es que la plataforma coge todo el dinero y distribuye automáticamente para la persona que vendió. Yo no sé absolutamente nada al respecto. El proceso es automático y es garantizado al 100%. Hasta ahora, Fortune Maker Formula ha pagado más de $180,000 en comisiones. Y si estás interesado y tienes cualquier duda, no dudes en contactarme a través de Instagram. Yo respondo todos los mensajes y va a ser un placer darte todas las guías y el soporte que tú necesites. La mayoría de cursos pagan un 20 o un 30% de comisión. En mi caso, yo pago el 50% porque me interesa trabajar con afiliados que realmente están comprometidos a obtener resultados con Fortune Maker Formula, que es una oportunidad. Realmente YouTube brinda muchas oportunidades y todo el mundo que quiera crecer su marca, producto, servicio o generar ingresos pasivos deberían aprenderlo. También tengo otro curso que se llama Fortune Maker Formula Accelerator. El precio del mercado es de $2,500 dólares y es específico para marcas, productos o servicios que quieran crecer dentro de YouTube de forma mucho más rápida. Tengo acompañamiento en vivo todas las semanas y sesiones uno a uno con los estudiantes. Aquí la comisión es del 50%. Si tú generas 10 ventas de esto de aquí, estarías haciendo $12,500 dólares cada mes. Y para poder generar tráfico y hacer muchas ventas, puedes crear un canal de YouTube, generar tráfico a través de cuentas de Instagram, tráfico pagado con propagandas en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Puedes crear blogs, puedes crear artículos. Puedes también responder, por ejemplo, preguntas en comunidades dentro de grupos de Facebook. Y la mejor forma de vender es educando a las personas. Y en el método número 5 de cómo generar más de $150 dólares diarios, tenemos creación de páginas de temas en Instagram. Estas son páginas donde tú no debes mostrar tu rostro y están enfocadas a un tema en particular, a un nicho específico. Animales, viajes, tecnología, emprendimiento, finanzas. Y aquí le preguntas, pero Luis, ¿cómo generan estas páginas realmente ingresos? Si ellos no tienen un programa como AdSense, como YouTube. Y la respuesta es a través de shoutouts. Los shoutouts son simplemente promociones de propagandas que tú puedes comprar dentro de estas cuentas de Instagram. Por ejemplo, si hay una cuenta de finanzas y tú tienes, por ejemplo, un producto que le va a interesar a ese tipo de audiencia, tú puedes pagar un shoutout para que simplemente a través de tu post o una historia, ellos te pongan en su página y puedan ver toda su audiencia. Y obviamente generar una venta de estas de acá. Y en la forma en la que tú puedes hacer este tipo de páginas es simplemente seguir a diferentes influencers y pedir autorización por los posts que ellos hacen. Si es que tú puedes simplemente redistribuir el cual simplemente con tu audiencia, ellos van a ganar. Pero tú también no tienes que hacer ningún tipo de trabajo. Solamente es coger y copiar el mismo post que ellos están haciendo y subir a tu plataforma. Esta página se llama shoutout. Y prácticamente aquí hay un montón de cuentas de diferentes temas, diferentes industrias. Tú puedes buscar cuál es la que mejor te convenga, ver el influencer o la cuenta que tú quieras y simplemente ver cuánto están cobrando para que tú puedas promocionar. Y el precio de un shoutout en el mercado latino fácil está alrededor de 50 a 60 dólares. Debes hacer tres de estos de aquí y vas a sobrepasar los 150 dólares diarios. Y es completamente doable y es realmente sencillo. Y como se dan cuenta, hay diferentes formas de cómo hacer dinero online. Pero casi todas de ellas requiere de social media. Y una de las mejores formas de vender es creando videos. Videos es lo más poderoso que existe. Entonces todas las fuentes de programas de edición de video están en auge. El método número 6 voy a hablar exactamente sobre edición de video. Personalmente yo pago mucho dinero a mis editores de video porque ellos son los que están a cargo de toda la producción, de lanzar leña al fuego para que esto se siga alimentando y todo siga creciendo. Al inicio puede ser bastante complicado porque el crecimiento es lento, pero es una inversión a largo plazo. Que créeme que totalmente vale la pena, pero tienes que tener toda la paciencia y la certeza de lo que tú estás haciendo es la forma correcta. Este video, por ejemplo, es editado para que ustedes puedan tener una mejor experiencia y sea mucho más fácil asimilar toda la información que tengo dentro de cada uno de estos videos. Existen muchos cursos para aprender a editar video y más que todo ahora con inteligencia artificial salen nuevas tecnologías que hacen mucho más fácil este proceso. La idea es que tú tengas una cartera de clientes, que tú puedes editar uno o dos videos diarios y créeme, vas a hacer bastante dinero y vas a estar tú contento con lo que estás produciendo. Y en el método número 7 tenemos pagos recurrentes. Aquí la idea es afiliarte a páginas de software que tú puedes promover ese tipo de herramientas y que ellos te paguen a ti por la suscripción de los clientes de por vida, que te paguen un porcentaje de lo que ellos están pagando a ti para siempre. Y un ejemplo de cómo hacer ventas es este canal de YouTube que se llama HowToAI, donde ellos crean contenido promocionando diferentes sistemas de software, donde ellos se afilian y cada venta que ellos realizan, ellos reciben un pago recurrente. Son pagos pequeños, pero van sumando todo el tiempo. Lo mejor de todo es que nadie sale en cámara y simplemente es cuestión de crear buen contenido con bastante información y poner todos esos links de afiliados en las descripciones. Esta página se llama Flicky y es una página donde promueve un software con inteligencia artificial para hacer edición de videos. Lo bueno de esto de aquí es que si van al final, este aviso gana 30% de comisión con Flicky como partner afiliado. Esto es de por vida. Las personas que se registran y compran aquí el programa, siempre cada mes que ellos paguen, tú vas a recibir el 30% de todos los ingresos. Solo debes darle clic aquí. Y si revisamos los diferentes planes que ellos tienen, van precios desde $21 hasta $66. Un promedio, aquí son $43. Si esos $43 sacamos del 30% son $13. En donde necesitaríamos 346 clientes para generar $150 diarios. Puede que suene un número grande, pero es fácil de hacerlo. Simplemente con diferentes estrategias de cómo conseguir clientes. Hay muchas formas realmente de cómo generar tráfico y promover ese tipo de plataformas. Van a haber personas que se van a ir después de dos, tres meses. Hay personas que se van a crear por mucho más tiempo y eso es completamente normal. La idea es que tú siempre generes tráfico para que puedas reemplazar a todos ellos. Todas estas estrategias funcionan bastante bien. Ya depende de ti cuál es el que más te guste para que tú simplemente te alinees y lo puedas hacer. Trata de aprovechar todo el poder de la plataforma. YouTube es extremadamente poderoso y siempre va creciendo en el tiempo. Eso es algo que tú tienes que tener mucho en consideración. Y si encontraste valor en este video, no olvides darle ese like y suscribirte. Y si quieres aprender mucho más de cómo generar ingresos pasivos con YouTube, si tienes que salir en cámara, te dejo aquí el enlace de este video de los 24 mejores nichos que YouTube paga ahora mismo en la industria para que tú los puedas simplemente analizar y los puedas ver. Yo soy Luis Benalcázar, para mí fue un placer. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!